Si aún no lo has hecho, descárgate la app de Starbucks desde App Store o Google Play Store. Una vez descargada, abre la App Store en tu smartphone. Si ya tiene una cuenta de Starbucks, inicie sesión con sus credenciales. Si no tienes una cuenta, tendrás que crear una. Siga las instrucciones para registrarse. Una vez que haya iniciado sesión, vaya a la sección Pagos de la aplicación. Aquí es donde puedes gestionar tus métodos de pago y ver tus tarjetas Starbucks. Busque una opción como Añadir tarjeta o Añadir método de pago dentro de la aplicación. Haz clic en ella para añadir una nueva tarjeta. Se te pedirá que introduzcas los datos de la tarjeta. Estos datos suelen incluir el número de tarjeta, la fecha de caducidad, el CVV y el código postal de facturación. Algunas aplicaciones te permiten dar un nombre a tu tarjeta para identificarla más fácilmente si tienes almacenadas varias tarjetas. Después de introducir la información requerida, guarda la tarjeta en tu cuenta. Dependiendo de las políticas de la aplicación o del proceso de verificación,